No te atrevas a decir que fue todo un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo hoy Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena a los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo hoy ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo hoy ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? ¡Qué linda canción! ¡Nos extrañaban! ¡Nuestra banda ataca! Niégalo que tú me quieres aún Que cada día que pasa Te acuerdas más de mi amor Niégalo Porque tienes hoy Está lejos de ser El otro día fue nuestro amor ¡Niega que me quisiste con toda el alma! ¡Niega que me quisiste con gran pasión! ¡Niega que tú lloraste igual que un niño! Cuando te dije que era imposible nuestro amor ¡Niega que de rodillas tú me pediste Que por favor te diera un poco de amor! ¡Niega, niega lo todo más no me importa! ¡Porque tu amor ya no está en mi corazón! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! ¡Ay niega que me quisiste! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! ¡Niega que me adoraste! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! ¡Niega que tú me amaste! ¡Que el primer amor tú lo sabes bien no puede olvidarse! ¡Que el primer amor tú lo sabes bien no puede olvidarse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La gatita volvió! ¡Niega! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! ¡Niega lo, niega lo, niega lo! Niega que me adoraste Niégalo, niégalo, niégalo Niega que tú me amaste Que el primer amor tú lo sabes bien no puede olvidarse Que el primer amor tú lo sabes bien no puede olvidarse Ella volvió después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama y me dijo NBA Y la gatita volvió Ella volvió después de aquella noche de pasión Después de aquella noche solo y triste Donde me dejaste tú sin una huella y te digo que Ella volvió al parecer ella extrañó mi amor Extrañó otra noche de pasión Lo que no entiendo es por qué te fuiste sin dejar huellas Voy de rodillas bienes suplicando y a prometer Una noche de mi travesura sin mucho placer Ella volvió después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama y me dijo Ella volvió después de irse ya se arrepintió Yo sé que el tiempo no borraba de ella El dolor de mi cuerpo tampoco mis huellas Voy de rodillas bienes suplicando y a prometer Una noche de mi travesura sin mucho placer Ella volvió después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama Entregando todo a su cuerpo Nacente y dentro de mi piel Dos cuerpos en uno Amándose hasta el amanecer Yo sabía que en tu día Es la bolería Ella volvió después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama pidiendo perdón Después de aquella noche de pasión En la que ya no la huella dejó Al parecer mi brazo se extrañó y hoy la tuve en mi cama y me dijo ¡No se extrañó! ¡N.V.A!